Hola, soy Gustavo Moretti de la Comisión de Buenas Prácticas Ambientales del Colegio de Ingenieros Agrónomos. Los invito a participar el próximo jueves 24 de mayo en la ciudad de Córdoba de la segunda jornada provincial de agricultura periurbana. Particularmente vamos a estar aportando conocimientos y experiencias acerca del manejo y la gestión de los residuos pecuarios. Ustedes saben que en el periurbano hay muchas producciones avícolas, porcinas, bovinas que generan desechos, guanos, efluentes, estiércoles. Y bueno, todo eso es insumo, es reciclable y necesita la gestión para evitar conflictos ambientales, para evitar olores, para evitar problemas. Así que bueno, un poco dar una visión acerca de eso y colaborar con la agricultura periurbana.